A través de la dirección de mercados del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Comunidad y Turismo, tienen la obligación de mantener una comunicación permanente con todos y cada uno de los administradores del mercado de la ciudad. Hasta el momento el gobierno municipal ha recibido afortunadamente ninguna denuncia sobre temas relacionados a cobro de piso. Si hubiera al respecto alguna persona afectada a algún mercado que vive esta situación, les pedimos que tienen el contacto inmediato para hablar con el director de mercados y hacer lo propio que a nosotros nos corresponda en relación al tema de prevención y de combate a alguna situación de este comportamiento delictivo. La fiscalía es la que tendría que tomar cartas en el asunto, pero nosotros por supuesto estamos en la disposición de atender cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia en todos y cada uno de los mercados del municipio. Pero hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún reporte, ninguna mansión de alguno de los integrantes de los educatarios o en su caso de los propios administradores.